Disco, Disco, Félix Disco, Disco, Félix Disco, Disco, Félix Ven, amor, ven que te espero Que vengas a mis brazos Si eres mi amor sincero Dime, dime, mi bien si me has de amar Dime, si no muy pronto me de matar Dime, dime, mi bien si me has de amar Dime, si no muy pronto me de matar Disco, Disco, Félix Ven, amor, ven que te espero Que vengas a mis brazos Si eres mi amor sincero Dime, dime, mi bien si me has de amar Dime, si no muy pronto me de matar Dime, dime, mi bien si me has de amar Dime, si no muy pronto me de matar Dime, dime, mi bien si me has de amar